Hola, vecina, ¿cómo estás? Justo me acabo de mudar acá al costado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te puedo ayudar? Lo que pasa es que... ¿Cómo estás tu culantro? Disculpa. Si tienes culantro. Creo que sí. Escúchame, ¿no tendrás un par de huevos? También creo que hay. Tendría. Justo estoy cocinando. Justo estás cocinando, sí, justamente por el olor. Yo te ayudo a buscar, ¿qué te parece? ¿Dónde estás? ¿Para qué vas a... Esforzarte tú, vecina, no te pases. Ok, pasa. ¡Avechina! Ahí estamos... Uy, ¿qué? Desde el departamento, ¿no? Cocina por acá. Ay, gracias, vecina. Qué bueno que me hayan invitado a pasar. Uy, escúchame. Todo bien. Justo me has agarrado a punto de cocinar. ¿Qué vas a cocinar, vecina? Voy a cocinar una receta de mi tierra. Hoy día, yo soy de Trujillo. Norteña. Ay, de Trujillo. Tengo familia de Trujillo también. Ay, qué rico. Entonces voy a hacer un riquísimo pato estilo trujillano. Bueno, mira, para hacerlo más rápido, en realidad hoy día, para salir del paso, lo voy a hacer con pollo, pero con el mismo estilo, porque quede así súper rico. Justamente como yo también voy a preparar el pollo, pato, 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 pollo, a la norteña, quería notarte si me das un par de cebollita. ¿Y qué le echas tú a esa receta? Harta norteñez, harta norteñez. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a cocinar. Yo te voy a decir cuáles son los ingredientes. Ya, vecina. Ya, mira. Vamos a necesitar un kilo de cebolla y esta la vamos a rayar. A rayar. A rayar. Cebolla rayada. Disculpa, vecina, no te vayas a pensar mal, pero me voy a guardar una cebolla acá, porque no tengo donde cargarla. Por eso estoy así. Necesitamos papas. ¿Cuántas papas, casera? Yo creo que unas dos, tres está bien. Dos, dos, tres. Ahí está, dos, ya está, papas y está. ¿Qué más necesitamos? ¿El pollo? El pollo. ¿Dónde está el pollo? Mira, ahí está el pollito fresco, qué rico. Pío, pío, te voy a estar diciendo ya. Necesitamos condimentos. Ahí está, la sazón. Los condimentos están ahí. Necesitamos pimienta. Pimienta. Todo tiene, todo tiene. Escúchame, vamos con todo, vamos con todo, ya. Ahí está. Bueno. Acá está todo. Ya, ¿qué más necesitamos? Yo creo que con eso ya tenemos todo. ¿Sabes qué, vecina? ¿Qué te parece si cocinamos juntas? Justamente afuera yo tengo mi kitchen. Ah, no, vamos a cocinar acá. No, olvídense. Yo pongo todo. Yo pongo los ingredientes, yo pongo todo. No sé por qué estoy sintiendo que todo lo vamos a hacer con mis cosas, ¿ah? Yo pensé que era con tu receta. No, pero si quieres traigo mis cosas. No me voy a demorar más, a ojo, ¿ah? No voy a demorar. Cuando no tenemos tiempo, mírala ahora. Ya ven. Ahí llega a comer la gente, ¿no? Entonces tu soya será. Ya, está bien. ¿No necesitas algo más? O sea, a lo mejor algo te falta, digo yo. No, más bien tu baño, ¿entendés? Un ratito. Sí. Mira, ya estás acá. Pasa nomás. Acá está el baño. Ay, vecina, gracias. Tranquila. Relaja. Relaja. Te juro que yo camino por tu cocina y me siento como de estar caminando por Jalía. Porque yo he vivido en Miami. Bueno, un tiempo he vivido. Ahí estaba en Miami, ¿no? Vecina, escúchame. Lo único que me falta para cocinar bien en mi kitchen que tengo afuera es el gas. Así que... ¿Pero no tenías gas? Es que no sabes. Justamente... Justo ahí se te acabó, seguramente. Sí, lo que pasa es que... No sé dónde escuché eso. Ya lo he escuchado antes. Entonces vamos llevando gas. Ay, vecina, en cinco minutos hemos preparado todo. Listo, felizmente no se me han robado mi kitchen. Para cocinar. Ay, qué bonito tu maldita. ¿Te gusta? Mira, mira cómo te quedas. Pues si te gusta. Está bonito. Pero de repente te queda mejor a ti. Creo que no es mi talla. Ay, qué lindo te queda. Este color te levanta, mija. Ay, qué bárbaro. Y ya está. Ya, mira, lo primero que vamos a hacer es cortar el pollito. ¿Sabes cortar pollito? No, no. De jayalía, corto, pollo, montón. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Sí. En este bol vamos a echar todos los ingredientes. El comino. Cheese, 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 cheese. Ahí está. A ver, la pimienta. Sí, ya, listo. ¿Cuánto de orégano? Un cheese, ya, eso sí. A ver. Cheese. Suficiente de orégano. Un poquito de ginomoto. Uy, ya, ahí está. Ahí está. Cheese ahí. Un poquito generosito, suficiente, ya. Chis, chis. Salsita. Sal. La sal. Eso sí. La sal de la vida, ¿no? Ay, cuando comes una comida sin sal, por mi madre. Ahí está. Estamos siguiendo tu receta, Sion. Obviamente, es mi receta que lo que pasa es que ya tú la tienes en la punta de la boca, pues. Un poquito de ajo, suficiente. Un poquito de ajo. Un poquito no más. A ese échale tú. Gracias por permitirme echar el ajo. No, lo que pasa es que yo le echo mucho ajo y después de comienzo, cará, ya tú sabes. Vamos a bañar el pollo, ahí está que sí. A ver, háganlo usted, vecina, mejor. Por favor, se me afila el cuchillo ahorita. La cebolla la vamos a rayar. Esto ya, vecina, apenas abre, ya estoy llorando ya con la cebolla. Oye, vecina, sí, escúcheme, qué bonita la cebolla, así rayadita. Mira, esta receta no lleva agua, solamente vas a rayar la cebolla. Yo sí veo que no hay que... Ya estoy llorando, vecina. Ya está saliendo de... Me estoy acordando de mal. Ese desgraciado que me dejó en Jaya al día. La cocina hay que hacerlo con amor, así, con cariño. Pensando en algo bueno, no importa que estés renegando con el tóxico, pero bueno. Ella sí sabe con verdadero datos. De parte, sí, claro. ¿Por qué tiene que ser rayada vecina y no cortada en cuadradito? Porque cuando se sancocha, se deshace. Para luego comer tu arroz con juguito. Sí, sí, claro. Entonces, para que no estés ahí... Yo me voy a cortar de marco, traigo mi gente a rayar. Y me voy a cortar de marco. Todas hemos pasado por algo. Algún tóxico nos ha tocado en la vida. No, ahora sí ya me saltó el ojo. ¿Y dónde aprendiste esta receta? Porque esta, por ejemplo, yo la aprendí de las mujeres de mi familia. ¿Y tú dónde lo aprendiste? No, es que yo la aprendí, yo te digo, yo esta receta la aprendí del norte también, pero del norte de Miami. Porque ahí tengo unos amigos que viven en el norte de Miami que son del norte de Perú. ¿Tú qué sabes? Prender tu cocina. Claro. ¿Por qué es tu cocina? Yo no sé cómo se prende. No, obviamente. Te vamos a hacer el arroz, ¿te parece? Por favor. De una vez. Supongo que ahora ya has puesto las papas, ¿no? Ah, te me has adelantado, pepecina. Yo la hacía poner. Ya me quitas a mi chamba. Por eso te preguntaba cómo haces tu arroz, ¿no? Yo lo que hago es, por ejemplo, sofreír el ajo primero. Ah, ya, pues. O sea, empieza por ahí, porque si tú eres del norte, ¿para qué me voy a yo a encimar en tuyo? No hay... Ay, con esto vamos a hacer. Con esto, por favor. Ah, su que arriba es su ajeto. Dije que está doradito, doradito. Ese le da su saboco. Ahí está, pues. Ya, ya está. Regresamos a nuestro aderezo. ¿Cuál es el plato típico? Los platos del norte, pues, este, están los secos, el pato. ¿Eso es rocoto, vecina? Tú sabes que muchas de las recetas del norte se caracterizan por llevar un poquito de picante, ¿no? Hay que tener cuidado. Me ha picado el olfato por mi madre. Tus manitos no lleguen por acá, porque de ahí quitarte el picante va a ser muy, muy difícil. ¿Qué te parece si tú, mientras haces eso, yo te espero acá? Oye, vecina, ¿qué planes para el fin de semana? Aprovechar para descansar, en realidad. Pero vamos a algo, vecina. Si somos pinky friends, ya, somos íntimas. A mí me gustaría preparar una comida de noche. ¡La vecina! Mira qué bonito. Acá se siente la buena energía, ¿o no? Siente cómo fluye. Ay, ay, qué rico me va a cocinar. Está fluyendo como tú. Que fluye el aceite. Que fluye, aprovechale generoso. Que fluye. Ahora sí generosito, porque acuérdate que no vamos a usar agua. Dame el verdadero secreto. Hay varios secretos. Uno de ellos, el principal, no usar agua. Con razón no me salía como el norte, pues, porque yo usaba agua. Me salía como el norte chico. Ajito. Ajito. Generosito. Ahí sí. Cuidado. Vamos a sofreír el rocoto. Ajá. Su madre, ese rocoto está... Ah, va. El olor, ¿no? Sí, ya me está... El rocoto ya me está haciendo llorar ya. Qué mala que eres, vecina. Me haces acordar el mar del tóxico, por mi madre. Uy, vecina. ¿Verdad? ¿Te he escuchado en las noches que coses tú? Escucho una máquina ahí coser. ¿Tú coses, no? Sí, claro. Yo trabajo en Gamarra. Ah, caray. Bueno, te cuento que soy diseñadora, también patronista, también confecciono. Ah, yo también soy patronista. ¿También? Sí, mi marido me llamaba la patrona. Me decía, la patrona. Me decía, también soy patronista. Ay, cómo te está quedando eso de rechazo. Le hemos echado un poquito más de ajito. El ajo ya... Escúchame, el rocoto ya está así, ya está medio blando, ya está lazo. Exacto. Entonces, un poquito de sazonador. Ah. Sabor y color, sabor y color. Me está preocupando el viento. Está quedando, mira, mira, mira. El arroz, hay que bajar el fuego al límite. Tú no le tenías fe a mi arroz, mira. Está quedando bien. Ay, yo sé cocinar. Mira, antes que se nos queme, hay que echar esto de una vez. El pollo. Sí, que se vea. Vamos a echar el pollito. A ver, vamos a ver cómo está la papa. Con todos sus ingredientes. No, todavía está dura la papa. Vamos a echar la cebollita. Uy, verdad. Que ya está ralladita. Que está como yo, rallada. Y lo vamos a... En un momento, que te baile una marinera. A ver. Esto. ¡Ey! ¡Ay, está acá lindo, por favor! Suma, ese caballito me ha removido la hernia 4. ¡Suma! ¡Y el arroz! ¡Ay, se nos queme el arroz ahora sí! No, también tuve un novio al que se le quemaba el arroz. ¡Oh, su madre! Me vas a sorprender. Voy a probar. Falta. Mira. Ya está. Le falta 3 minutos con 24 segundos y ya está listo. Esto es una adicina. ¿Y qué pretendes hacer con esto? Ah, ahí viene el segundo ingrediente secreto. Chan, 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 chan. ¿Cuál era el primero? El primero, este... El rocoto. No. El pato que se fue, la cebolla rallada. Exacto. No he sabido escoger la papa. Ahora, que tú tengas papa, que no te hagan una que se cose, en otra que no, ya es tu problema. Pero de todas las papas tú has escogido, pues. Es que esta papa me llamó. Me llamó el ojo, me jaló el ojo. Le dijo, llévame, llévame. Le dijo, tómame, tómame, me dijo. Pero yo creo que... Yo creo que ya está. Echar el segundo ingrediente. Aguanta. ¿Qué quieres? Esa es cerveza. Claro. Esa la reconozco, pero de una legua para atrás. Donde sea. Claro. El olor, el olor. ¡Oh, salud! Salud para toda mi gente. Vamos a darle un poquito más de juguito con esto. Generoso, generoso. Le he hecho todo, ya. Echale, échale. Como es tu receta. Ahí está, listo. Entonces, ya de ahí, lo tapamos y que hierva hasta que esté cocido el pollo y ahí queda. Vamos a sacar las papas para ir alistando ya para servir porque tu píloro ya está desesperado, ¿no? Ya, el píloro está diciendo, por favor. Uy, ¿cómo ha durado mi balón de gas? Hace como un melo tengo y todavía sigue, mira. Si es el mío, que lo ha sacado de mi cocina. Bueno, pero lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, hermana. Vamos a pelar las papas. Ah, sí. Y justo lo iba a hacer yo. Ya me quitas. No me dejas nada. Ah, su vecina, ¿cómo está quedando esto? A ver. Mira esto, mira esto, ahí está. Qué rico para mi madre. Mírete arrocito que se puede contar los granos. Muy bien. Esta técnica milenaria que me enseñó mi mamá. Tú dudabas. Pero viste, mi kitchen te da seguridad, ¿sí o no? Hay que reconocer que te ha salido bien el arroz. Es que es la buena energía, ve. Mirá, 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 para que veas. Voy a hacer una servidita. Uy, mirá qué bonito y todo. Ah, para tu cobre. Ahí te vamos a emplatar. Mirá qué bonito y lindo. Eh, mirá qué bonito y lindo. Mira qué rico te he cocinado, beijina. No te puedes quejar. Mirá. Hola, papita. Como es hermoso. Te doy el privilegio de que tú pruebes primero. Uy, me ha quedado la receta como yo quería. Justo como tú lo tenías planificado. Mira, el pato que se fue, ahora el pollo está mejor. Oh, ya no, ya. ¿Qué te pareció tu receta? Fácil, difícil. Mi receta está buenaza, beijina. Pero come tranquila. ¿Cuál es el apuro? Vamos a ver una cosa. A ver. Acá no vamos a dejar nada, bebechina. ¿Y eso para qué es? ¿Ya comiste, no? ¿Probaste ya? Sí, ya probé. Suficiente, bebechina. Pero no he terminado de comer. No, pero ¿para qué? Ahí tú bajas un poquito, no llores tampoco, no llores. Ahí está, ya está. Listo. Trampolina la fama. Listo. Hasta a mí se va. ¿Todo eso piensas meter en un táper? No, no, lo que pasa es que no hay que desperdiciar la comida. Te has demorado mucho también tú. Gracias por lo que me toca, ¿no? Oye, bechina, escúchame, te voy a ir a visitar a Amarra para que me hagas unos uniformes, bechina. Tendrás que ahí mínimo devolverme la ayuda. Sé que ya estás con la hora, tienes que ir a tu casa también. Te paso mañana por acá y te traigo tus cosas ya lavaditas, porque también tú vas a lavar. Ya, está bien. Gracias, bechina Susana, por haberme acogido un ratito, ¿sí o no? Gracias a ti por visitarme. A ver, yo cuando quieras. Te espero en Amarra. Oye, porque tú y yo ya somos bechinas. Gracias. A ti.